No para el manillar, insistimos, pilotos ya descabalgados, aguantando la moto por la parte posterior, no por el manillar Para el apoyo Por aquello que la mayoría ya lleváis botoncito No lo llevo jodido Moto Parada, aguantándola por la parte posterior Insistimos, parte posterior, no por el manillar, segunda fila, también nos vemos Por el guardabarros posterior, las manos en el guardabarros posterior No, si es a la primera fila ya lo fue, el programa es que los de los segundos pensan que nada ¿Dónde está la bandera, tío? Como ya sabéis, las surtidas serán bandera de Baix Adal Ahí abajo Ahí abajo del todo Ahí abajo del todo Ahí abajo del todo Por favor Ahí abajo del todo Ahí abajo del todo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quadió! ¡Ahí va! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Tira! ¡Gracias! 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 ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, pollo! ¡Bien! ¡No se ve bien, no! ¡Gracias! 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 Ayer pasé más cansado por aquí, ¿eh? Hoy va más tranquilo ¡Gracias! 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 ¿Hasta que no pasemos todo esto? ¡Que bueno me da usted la salida, macho! ¡Gracias!